Quiero recordar esa mañana como un día especial jugando en tu cama Cierro los ojos y en silencio pienso en aquel momento en el que ya no había nada Noto que ya no siento cerca tu calor, ya no siento tu calor Quiero recordar tu tontería, tantas palabras, tantas ironías Y por la noche contábamos estrellas y nuestra vida se confundía Noto que ya no siento cerca tu calor Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Conmigo Y con el tiempo las cicatrices darán recuerdos, no serán tristes La niña buena cantaba en la escalera, ya nadie escribe sobre la arena Y en la pelea, y en el vacío, y en el aliento del invierno frío Noto que ya no siento cerca tu calor Niña, ya no siento tu calor Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Venga, señor Rubenqué Vengo más problemas con salmón, es un hecho y mi colchón Que repite que es tu ausencia fruta de la compasión Que devuelvo a mi docente y el maldito ordenador, eh Que pagar los trabajitos me contó, sabes, eh Que te vayas muy bien, donde quiera que el pelote se pegui Con que los saláis, aquí está tu perro y lleno Concentrado a ira junto, esperando a que sea el celular Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Conmigo Conmigo